Música Desde este 27 de enero se da inicio a la obra de conservación de la calle René Olivares, siendo una mejora para las vías del Transantiago del sector. Una avenida importante para el flujo del transporte público, que como discutimos en terreno en noviembre del año pasado, había un compromiso de parte del Servio Metropolitano, del Seremi Transporte y del Intendente, de apoyar a Maipú en esta obra tan importante. Una ciudad humana requiere también de buenas calles, y sobre todo para los vecinos que son los que viven aquí en forma inmediata. Así que hoy día estamos cumpliendo, dijimos antes del término de enero, estamos 27 de enero iniciando una obra, son casi 500 millones de pesos, y esperamos que a junio del próximo año, es decir, antes de lo más fuerte del invierno, René Olivares, que el deseo y el anhelo de los vecinos estén en buen estado, y de primera calidad como se merece cualquier santiaguino en nuestra capital. Estar por calzada, en una calzada primero, y después en la otra vía, en su consecuencia van a haber desvío en algunas vías que estamos informando por Servio RM, y a través de volantes los vecinos. Hacer un llamado, por esta vía pasa transporte público y taxis colectivos, vamos a tener dificultades con los buses, vamos a tener desvío, y en consecuencia hacer un llamado a la gente a informarse, y a tener un poco de paciencia en este proceso, que va a ser un poco más complejo, porque la vía es bien importante. Pensamos que estos trabajos van a estar también terminados al mes de junio, de manera que vamos a coordinarnos con los vecinos, para que esta hora se desarrolle lo más rápido posible, y venga a resolver un problema por muchos años, que se ha estado planteando y que hoy día encuentro una solución. Así que, fundamentalmente, información a los vecinos, a través de la página web del Servio, también del municipio, y a través de volantes que se van a repartir, digamos, los distintos municipios. Una obra que, además de reponer el pavimento, soleras y demarcaciones, es una solución para la acumulación de aguas lluvias que afectan a nuestros vecinos.